Un automóvil fue incendiado, todo indica que a propósito, que intencionalmente, y fue hallado así en un barrio de Luque, en el barrio Itaanguá, ya esta madrugada, tras la llegada de la policía. El automóvil ya estaba completamente incinerado, no sobrevivió más que la estructura metálica. La zona es muy poco poblada y sus alrededores son más bien boscosos. La policía realizó la pericia, identificaron el auto que había sido robado el 8 de febrero pasado, en el barrio El Mirador de Mariano Roque Alonso. Los responsables serían dos sujetos armados que encañonaron al conductor y a su acompañante. Se fugaron sin dejar rastros. Por el momento continúan prófugos los ladrones, los asaltantes de entonces. La presunción apunta a que el automóvil habría sido utilizado en posteriores hechos delictivos, sin embargo, no hay registros de ello. Y según la víctima, llegaba a su domicilio acá en Roque Alonso, hacia el barrio Mirador. Y al llegar a su domicilio fue encañonado por dos personas, quienes se bajaron de un automóvil modelo viejo. Y entonces ahí le arrebataron su vehículo, como hacían sus celulares. Él estaba en compañía de su señora. Y en ese momento era que nos avisó y hemos tomado la denuncia correspondiente, hemos editado la captura. Y hasta este momento no teníamos reporte. Pero esa noche se divisó ese vehículo. Gracias. Gracias.